Conociéndote, mi vida halló una razón Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi Conociéndote, supe como ser feliz Encontré una razón para poder vivir Y al haber buscado tanto, no puedo mentir Me di cuenta que no existe nadie igual a ti Conociéndote, puedo casi percibir Que tan mágico es esto que llegué a sentir Donde estés yo, estoy contigo Y creo que sin ti hoy estaría perdido Te preguntarás si es verdad lo que siento Mírame a los ojos y sabrás que no miento Y al amarte mal, quisiera detener el tiempo Pues esto no lo quiero perder Conociéndote, pude descubrir al fin Que hay algo especial para compartir Y aunque ellos no lo estén notando Son demasiadas cosas las que están cambiando Conociéndote, conociéndote Mi mano pudo llegar Conociéndote, pude descubrir al fin Conociéndote, pienso en lo que dije antes Y no sé si para siempre voy a poder amarte Yo te di mi vida y todos mis días Y nunca te importó mi compañía Conociéndote tendré que tomar más cuidado No puedo seguir siendo un tonto enamorado Y espero que aún lo hayas olvidado Todo aquel tiempo que juntos pasamos Conociéndote, tuve también que sufrir Y ahora apenas trato de sobrevivir Solo esto, te quiero pedir Que nunca te olvides lo que yo te di Hoy recuerdo aquel día en que nos conocimos Bailando esa canción que los dos compartimos Y hay una melodía que quiere sonar Y que de vez en cuando la vuelvo a escuchar Conociéndote, conociéndote Conociéndote, conociéndote El viento encribe a los dos Un gran poema de amor Que el mar recitará Conociéndote, conociéndote Entiendo que ser feliz Es dar todo de sí Pensar en recibir Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy conmigo Y te doy Y me dirá Con la voz Que dirá Con lo que dirá Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote Conociéndote a vos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.